En CalFragWell Service hemos unido nuestras fortalezas y experiencias provenientes de tres países. Canadá, Estados Unidos y Argentina. Esta colaboración nos ha permitido consolidarnos como uno de los principales referentes de la industria del petróleo y gas en Argentina, a través de nuestras tres líneas de servicio. Cementación Cementación fue la línea que nos abrió camino en Argentina en la industria de oil and gas, ya que fue la primer línea de CalFrag en Argentina en el año 2008. Actualmente contamos con siete set operativos más dos en reacondicionamiento distribuidos en nuestras bases operativas para poder así cumplir la demanda de nuestros clientes, que son las principales operadoras de Argentina. También acompañamos el trabajo de fractura con un set de PreFrag para las actividades de Vaca Muerta. Nuestra eficiencia nos hizo crecer rápidamente y posesionarnos en el lugar de privilegio que hoy ocupamos. Coltubing Coltubing Contamos con cinco sets de última generación, con tuberías de una y media, dos y dos tres octavos pulgadas. Las unidades que utilizan dos tres octavos tienen capacidad de hasta 7.500 metros para correr cañería de dos cinco octavos. Cuentan con una capacidad de tiro de hasta 140.000 libras. Hemos logrado la plena satisfacción de nuestros clientes gracias a las más de 1.200 operaciones de diversas necesidades. Fractura Somos una empresa líder en el mercado de fractura hidráulica, que agrega valor al desarrollo de Vaca Muerta, al proporcionar servicios seguros, eficientes, con calidad operativa y tecnología de vanguardia. Contamos con equipos versátiles y de vanguardia que suman más de 100.000 HP, entre ellos unidades como el Drag Mixer, Big Board, Monoline Manifold y equipos de bombeo de 3.000 HP. Nuestro equipo humano es el factor que nos distingue, permitiéndonos brindar un servicio de calidad y alcanzar objetivos comunes, tanto internos como para convertirnos en la elección preferida de nuestros clientes. Tenemos presencia crucial en yacimientos maduros, convencionales, en Chubut y Santa Cruz. Somos uno de los principales proveedores en áreas no convencionales, Vaca Muerta en Neuquén, siendo este el más grande de Sudamérica y de los plays más importantes del mundo. Nuestra propuesta incluye soluciones innovadoras, como el Simulfrac, que utiliza caudales de hasta 140 barriles por minuto y logrando hasta 20 horas de bombeo diario para continuar mejorando la eficiencia, entregando un producto seguro, preciso y rentable. Litio En el 2021 participamos activamente en la recuperación de litio en la industria minera. Nuestro enfoque se centró en asegurar pozos de gran diámetro a través de una sólida cementación, garantizando la integridad y reduciendo el impacto ambiental. En Calfrac compartimos un firme compromiso con la preservación del medio ambiente y la biodiversidad, aportando soluciones y experiencia al sector. Somos potencia Somos unidad Somos logros Somos energía Somos compromiso Somos acción Somos resiliencia Somos Calfrac Calfrac Hazlo de forma segura Hazlo bien Hazlo rentable Somos El Es ки O Es